Miren esta imagen, círculo rojo, un hombre, el puente de la mujer, Puerto Madero. Se acercan dos oficiales de prefectura y antes de neutralizarlo, este hombre se tira al agua. Inmediatamente después de esta acción, empieza un operativo de rescate. Fíjense cómo cae el hombre allí. Inmediatamente sale nadando, sale a flote, pero casi en simultáneo, y alertados por los dos oficiales de prefectura que estaban arriba, llega una lancha para su rescate. Los testigos habían avisado casi a los gritos de lo que estaba pasando allí en la madrugada de este hombre que intentaba tirarse. El entorno que estaba allí, del otro lado de las vallas, nada podía hacer por él, pero afortunadamente el personal de prefectura reaccionó muy rápidamente, a pie y con lancha, para dar con este hombre de 23 años a quien llevaron al hospital Fernández después de su rescate para no solo hacerle un escaneo general de su estado después de la caída al agua, una zona muy poco profunda además, sino además para realizarle pericias psiquiátricas, para determinar el por qué este hombre hizo lo que quedó grabado, registrado desde el Puente de la Mujer en Puerto Madero. ¡Gracias!